¿Qué es la Fiesta de Descuentos? Así que esto te diría que es la materialización de muchos años de hacer el Black y el Reventón en el cual el nombre o en fin de lo teníamos registrado como marca hace mucho tiempo y te diría que nos cerró perfecto generando sinergia con el Festival del Litoral en un fin de semana largo, o sea que es turístico por naturaleza, también es un feriado en Brasil así que creemos que con el dólar a 37 es probable que tengamos brasileros visitándonos y paraguayos. Así que te diría que el círculo perfecto entre lo cultural, lo gastronómico, el paseo de compras y esa gran sinergia que se está generando en posadas es lo que de alguna manera debería generar un atractivo que sea turístico como para que los consumidores no seamos solamente nosotros, sino que también vengan turistas de otros lugares y se queden un par de noches consumiendo y generando un movimiento económico que nos ayuda a todos. ¿Cómo se llevó a cabo esta organización? Bueno, por suerte con la experiencia del Black, la Cámara de Comercio Industria de Posadas tiene ya una base de datos muy pulida de todos los comercios que suelen participar, o sea que desde la parte comercial fue sencillo, sencillo entre comillas, o sea volvimos a tener el apoyo contundente del Banco Macro y el Banco Nación y el Credit Coop, también el apoyo de la provincia y del municipio, pero te diría que acá el condimento fue que agregamos instituciones que no participaban antes del Black, como AMBRA por ejemplo, que agrupa gastronómicos y hoteleros, y también al Ministerio de Turismo, que el Ministerio de Turismo jugó un rol importante en esta jugada en la cual te diría que coordinó todas estas cuestiones y ayudó mucho en la difusión, campañas publicitarias que se están haciendo en este momento, en Brasil y en Paraguay y en el norte de Corrientes. Así que bueno, la idea es que todas estas instituciones en conjunto generen fuerza para atraccionar gente, y que el buen finde quede como un evento en el calendario turístico para años siguientes, donde seguramente nos va a pasar algo parecido a lo que nos pasó en los inicios del Black, que al principio cuesta un poco hasta que realmente el comercio y el sector turístico está bien preparado, pero que con los años sin duda que se va a transformar en una fecha tan fuerte como la del Black, pero con un perfil más turístico, donde agreguemos hotelería, que ya tiene en esta edición descuentos importantes, la parte cultural con el Festival del Litoral, que es realmente un evento, te diría que de los más importantes de la región, y también nos gustaría agregar la parte artística con algunos artistas misioneros, tanto con pintura y con esculturas, y algún paseo artístico o en las plazas, o en alguna de las galerías de arte que tiene Posadas, tratando de cerrar, te diría, el paseo ideal de algún turista que venga. Y bueno, ¿qué tiene para ofrecer entonces este buen fin de Posadas, aparte de Selva Express, que está en la Plaza San Martín? Selva Express se muda a la Plaza San Martín, creemos que eso puede ser una experiencia nueva, linda, para los comercios de la zona, vamos a ver cómo funciona, pero es un evento que convoca a mucha gente, tiene mucha onda, además van a estar los descuentos en los comercios, al descuento del comercio se le suman 6 cuotas sin intereses de los bancos participantes, y además un reintegro en la tarjeta de crédito, o sea que tenemos promociones similares a las del Black, también se le suma el Festival del Litoral, con el cual la idea es generar sinergia, y ayudar a que la gente que nos visita vaya al festival, y la gente que va al festival venga a la fiesta que va a ocurrir, así que también sabemos que hay la definición de un campeonato de mountain bike en Misiones, al lado del CEPAR, del campeonato misionero creo que es de mountain bike, también está en el Bike Park una competencia, así que hay una cantidad de eventos importantes en posadas, y la idea es esa, que haya eventos interesantes para el turista, y que logre convocar y hacer una salida linda, atípica, y que te diría que genere dos días de, por lo menos de pernocte de la gente que nos visita. Bueno, cambiando un poco de tema, hace muy poquito se lanzó la Hora Pymes, ¿de qué trata esto? Bueno, la Hora Pymes, al igual que, es decir, la génesis de esto es la Hora Misiones, y la Hora Misiones fue un plan espectacular, en el cual le planteamos al gobierno la necesidad de apalancar financieramente las ventas, la verdad es que hoy tiene más vigencia que nunca, porque cuando nosotros lo planteamos, lo planteamos con una situación en la cual todos los argentinos iban a comprar a Paraguay, y una de las pocas herramientas que teníamos para poder competir era la financiación. Entonces, te diría que la Hora Misiones surge de eso, pero hoy tiene más vigencia que nunca, porque la verdad es que con las tasas de interés tan altas, si no fuese gracias a la Hora Misiones, y a todos los ahora que después se fueron dando en diferentes ámbitos, estaríamos en una situación aún más delicada de la que estamos hoy. Así que, bueno, la Hora Pymes tiene, te diría que como destino, a pequeños comercios principalmente, que facturen hasta 40 millones de pesos al año, y que puedan descontar cheques a una tasa de 30 puntos menos que la tasa del mercado del momento en el cual entra en vigencia, que creo que es a partir del primero de diciembre. Así que, realmente estamos hablando de un descuento del 50% de la tasa de interés actual. Es un montonazo, nos parece espectacular, va a ayudar a que muchos comercios y empresas chiquititas puedan descontar cheques, y de esa manera financiar, te diría que tanto ventas como futuras compras. Así que, bienvenido sea. Bueno, y por otro lado, se está hablando mucho del bono de fin de año. ¿Los empresarios están preparados para esto? Bueno, nosotros vemos en general, el comunicado de prensa de la Cámara lo describió, que la Argentina es muy grande y tiene realidades muy diferentes. Tenemos la realidad de un supermercado Coto, o un Walmart, o un Monstro, y tenemos el pequeño comercio de barrio que tiene dos o tres empleados. Entonces, son realidades abismalmente diferentes, con mercados diferentes, con fronteras diferentes, con lo cual nos parece que no es buena la medida en la medida que, te diría que, unifique a todos con el mismo bono. Creemos que deberían haber tenido un bono para pequeñas empresas, otro bono para grandes empresas, porque la capacidad para poder aguantar la crisis que tiene un grande no es la misma que tiene un chico. Así que, nosotros, es decir, yo personalmente me encanta que el consumidor tenga más dinero y que pueda mejorar su poder adquisitivo, que es lo que más está resentido, pero si no hay actividad en el sector comercial, no sé de dónde se va a pagar ese bono. Así que nos vamos a encontrar con empresas que lo van a poder pagar a duras penas en varias cuotas, te hablo del ámbito local, misionero, y otras empresas que van a tener que hacer una presentación de pedido de crisis, que es la manera en la cual el gobierno plantea que las empresas pueden presentarse y decir, mira, yo no la puedo pagar. Así que creo que es una situación crítica la que estamos viviendo en Argentina y requiere medidas más específicas para cada región y para cada tamaño de empresa. Así que, bueno, cruzo los dedos porque de alguna manera esto genere más actividad y que la mayor actividad genere a su vez mayor consumo y que el mayor consumo ayuda a la actividad económica y que se genere un círculo virtuoso que nos beneficia a todos. Pero, sinceramente, no sé cómo se va a resolver, no sé cómo lo van a resolver las empresas que estén al límite con su capacidad económica. Así que, bueno, iremos viendo en las próximas semanas cómo se desarrolla, porque encima se junta con el aumento de paritarias, con el aguinaldo, y con una época en la cual en enero la mayoría del sector comercial tiene bajas ventas, con lo cual es un combo complejo, hay que ver cómo se resuelve. En ese sentido, creo que van a haber algunas líneas de crédito disponibles como para que se pueda financiar el comercio para poder pagar ese bono. Así que tengo, por lo menos, esperanza en el sentido común. Espero que más allá de la situación crítica en la que estamos, estos manotazos de ahogado, de alguna manera, puedan tener una sintonía fina en la cual puedan determinar mejor a ver a quién ayuda y cómo ayuda y cómo lo implementan.